Música Complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclic, queremos compartir con ustedes los delitos que pena la ley de crímenes y delitos de alta tecnología para que evitemos caer preso por subir fotos no autorizadas en redes sociales. Es bueno que usted sepa que no puede difundir la información personal de nadie, mucho menos información difamatoria a través de las redes sociales. Vamos a colocar algunas imágenes que hemos preparado para ustedes, para que primero entendamos que hay una ley que es la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, es la 57-07, en el año 2007 se promulgó esta ley, para que tengan una idea de los delitos más frecuentes, en la imagen siguiente vamos a compartir los tipos de delitos más frecuentes que plantea la ley, vamos a colocar la próxima imagen, ahí ustedes ven. Vamos a clasificar, lo primero, delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Esto incluye acceso ilícito, lo que se conoce como hacking, usted a través de un procedimiento de software, tratar de tener acceso a cuentas electrónicas, interceptación de datos, que eso es phishing, alteración de datos, sabotaje, fraude o clonación de acceso, todo esto realizado por medios electrónicos. Luego están los delitos de propiedad intelectual y los delitos de contenido. Esto incluye atentado contra la vida, es decir, amenazas vía correo o llamada, robo de información o de identidad, obtención ilícita de fondo, que usted vaya a una cuenta de algún banco y obtenga los datos, chantaje, estafa, robo de identidad, falsedad de documento, difamación e injuria, en ese renglón de difamación e injuria, es que están los delitos electrónicos más comunes en el país, enviar fotos de expareja, fotos de personas que uno quiera hacerle algún daño, o fotos inapropiadas o fotos, por ejemplo, íntimas, esto está penado por la ley, pornografía infantil, muy drástico con el tema de fotos de menores de edad. Están también los delitos contra la nación y actos de terrorismo, y los delitos contra las telecomunicaciones, que incluyen llamadas fraudulentas, fraude a línea 1976, y también el llamar al 911, que va a entrar en vigencia en los próximos días, eso está penado por la ley, llamar para hacer un uso no apropiado, robo de línea, desvío de tráfico, manipulación. Vamos a ver el gráfico siguiente, para que se entienda algo, todo lo que usted hace en la Internet deja rastro. Para que tenga una idea, las empresas de telecomunicaciones a usted le asignan una IP, que es el Internet Protocol, es una dirección única, todas las IP están clasificadas en función de la empresa con la que usted tiene el servicio, como se puede ver en el gráfico, hay que tener mucho cuidado, y en la imagen siguiente, como referencia final, si usted es afectado por un tipo de delito electrónico, debe ir a la policía, al DICAT, o debe ir a la fiscalía de la demarcación, donde se comete el delito. Vamos a tener mucho cuidado, el hecho de que usted desconozca la ley, no lo exime de la responsabilidad, así que no por desconocimiento, o por malintención, por premeditación y alevosía, usted va a tener sanciones penales, porque aquí hay una disposición legal, que es muy novedosa, la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, así que evite caer preso por subir fotos no autorizadas en redes sociales. Le vamos a enviar esta presentación a través de nuestra cuenta en Twitter, ING Morrison, pueden ampliar todos estos temas visitando nuestro portal, audienciaelectronica.net, continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias, hasta una próxima entrega de Tecnoclip.